O sea, yo respeto tu autopercepción, tú te puedes autopercibir como que te dé la gana, lo que no puedes es obligarme a mí a ajustarme a la corredera que tú tienes en la cabeza, tú puedes creer que eres una vaca si quieres, a mí no me puedes obligar a ordeñarte, capiche. Tal vez empiece así muchas clases de aquí en adelante, así que vaya acostumbrándose, si no le gusta, ajustese. La línea de tiempo en nuestra mente, la línea de tiempo, año cero, Jesús y luego vamos y trazamos dos mil antes de Cristo y ¿a quién ponemos en el dos mil antes de Cristo? No los oí a todos, ¿a quién ponemos dos mil antes de Cristo? A Abraham y toda su historia, Isaac que fue y sacrificó, iba a sacrificar a su hijo en el monte Moriá, sí, todo lo de sus hijos, Jacob y Esaú, todo eso. Dos mil, Abraham. ¿A quién ponemos en el mil quinientos? A Moisés, Egipto, el desierto, la ley, el monte Sinaí y luego nos venimos hasta el año mil y ¿a quién ponemos en el año mil? A David, sabemos que antes de él el rey Saúl, David, su hijo Salomón, Robán, todo lo demás, el gigante Goliat, todo eso de David, los libros de los Salmos, ahí. Su hijo Salomón, libro de Proverbios, Eclesiastes, Cantares, todo eso, ¿cierto? Y después Salomón tuvo un hijo Robán, entonces en el año mil ponemos a David, pero también a partir de ahí nos hacemos una idea de algo que pasó con Israel. ¿Quién me responde eso? Se partió en dos, quedó el reino del norte que se llamó Israel y el del sur que se llamó Juda. A los del norte les traían un apodo por la capital, la capital era Samaria, entonces a los del norte que realmente se llama Israel, Israel, pero les decían Samaritanos. Los del sur, la capital Jerusalén, se les llamó la tribu de Judá o los judíos, eso fue en el mil. Y entre el mil y el cero se nos enredó un poco con una fecha, ¿cierto? Se puso entre el mil y el cero ya no íbamos de a 500 tan fácil y en el mil se nos embolata un poco, hoy se nos va a aclarar, pero estamos en el mil. El reino del norte, en el 700 el reino del norte cae, dominado por los, no se lo olvide, asirios, asirios por los asirios. En el año 600 el reino del sur cae, dominado por los asirios también. No, los asirios ya han pasado de moda, ya los habían desbancado. ¿Quiénes? Babilónicos, Caldeos o Nauconosor, las tres respuestas estuvieron bien. ¿Listo? Ubiquemos ahora entonces esa franja para hablarles de un personaje que he llamado el domador de tiranos, para hablar como aquel que quiso ser humillado y doblegado, terminó usando una estrategia y terminó él siendo el encantador de tiranos. Hombres crueles, tiranos malos, terminó él manejándolos con un dedo. Vamos a verlo. ¿Cómo es esta franja? Pongo aquí el 600 hasta el 500 ya, en la franja esa de su cabeza ya. Bueno, en el 600, ¿qué pasó en el 600 que nosotros decimos? Uno solo que me quiera decir y me hace feliz con esto, uno solo que me quiera decir. A ver, ¿qué pasó en el 600? Alguien levante la mano y dígame. Dime qué. Cae el reino de Judá o reino del sur. Perfecto. Realmente no fue en el 600, ¿cierto? Sabemos que. Vamos a ubicar los tiranos de esa época. Del 605 al 562, primer tirano, el cintocayo, Nabucodonosor. Mira que él aparece en la escritura desde el 605. Él viene y rodea a Jerusalén, ataca a Judá. Escucha esta hipótesis. Bueno, yo creo que es una teoría muy acertada. Él rodea a Jerusalén y la toma, los deja seguir viviendo ahí y no les destruye a la ciudad siempre y cuando le tributen. Pero el primer tributo que él hace es tomar la ciudad. ¿Y qué cree que hace un invasor de esos? Todo lo que encontró de oro, se lo llevó. Por eso se llevó los utensilios de la casa de Dios, porque eran de oro y piedras preciosas. Los tomó y se los llevó en el 605. Entonces muchos dicen que ahí cuando se llevó los utensilios de la casa de Dios, es cuando se llevó también a Daniel y a sus amigos y a los jóvenes valiosos. Y tiene lógica, piénselo un poquito. ¿Usted rodea una ciudad para que no se defienda? ¿Le deja a los soldados? ¿Le deja a los guerreros ahí? No, usted la debilita. Se llevó lo que era de valor, con lo que podrían comprar armas o contratar ejércitos que los defiendan, ¿cierto? Los mercenarios se llevó lo valioso y posiblemente se llevó a los jóvenes en el 605. Otros dicen que no fue, que fue en el 597 cuando ya tuvo problemas con el rey Joaquín. Otros dicen que fue con el rey Joaquín en el 586, que ya entró y destruyó la ciudad, destruyó el templo y destruyó todo. De ahí para adelante no pudo ser, porque aquí ya la ciudad quedó destruida y solo quedaron los ancianos y los débiles. ¿Qué dicen la mayoría de los estudiosos? Que lo primero que él hizo, el primer tributo que él se llevó fue todo lo que había de oro, de piedras preciosas y todos los muchachos valiosos. Dejó la ciudad debilitada para rodearla. Entonces Daniel tuvo que haber salido muy posiblemente cuando aparece Nabucodonosor invadiendo Judá en el 605 antes de Cristo. ¿Cómo van? Pongan cara de que les interesa, ¿sí? Por consideración del pastor. Oh, yo sé que usted está pensando en otra cosa, pero disimule. Ahí vamos, en el 605 ahí. Entonces ahí fue que aparece Nabucodonosor hasta el 562. Ahí hay 43 años que le tocó a Daniel aguantarse a la joyita del Nabucodonosor. ¿Qué tal era Nabucodonosor? ¡Malo! Si usted mata millones de personas y a los que lleva cautivo los castra y los esclaviza, usted no es ninguna buena gente, usted no es una perita en dulce. Nabucodonosor, malo, idólatra, adorador de ídolos, sacrificaban niños, es el diablo mismo, en serio, achantan al diablo. Con eso le digo todo, malos esos tipos, malos. Ese era. Todo ese tiempo le tocó a Daniel con él. Usted sigue leyendo la historia de Daniel y luego va a leer que después tuvo la historia de Belsasar. Dice, hijo de Nabucodonosor. Y los estudiosos históricos le van a decir, si ve que la Biblia es mentira. No existe un registro de un rey de Babilonia que se llame Belsasar. La Biblia está mintiendo. Y usted se pone a estudiar un poquitico. Alguien dijo, un poco de conocimiento te alejará de Dios. Mucho conocimiento te volverá a acercar. Entonces usted estudió un poquito más y se da cuenta que tienen razón, que Belsasar no era realmente hijo de Nabucodonosor. Pero en la Escritura se considera hijo toda su descendencia. Recuerden a Jesús, ¿cómo le decían cuando llegó a Jerusalén? ¿Cómo le gritaban? Hijo de David. Y David era el papá. ¿Cómo así? Y David era el papá de Jesús. ¿Cuánto antes fue David de Jesús? Uy, me siento orgulloso. Claro, el año mil, ya dijimos, el año mil, David. Mil años, ¿cierto? David fue mil años antes que Jesús. Y a Jesús, ¿cómo le decían? Hijo de David. ¿Por qué? En el concepto escritural, tu descendencia son hijos. ¿Ya? ¿Lo entendiste? Hijo. Entonces cuando dice Belsasar, hijo de Nabucodonosor, es descendiente de Nabucodonosor. ¿Y por qué no aparece en la historia como rey de Babilonia? Le voy a contar. Después de que murió Nabucodonosor, hubo varios reyes por poquito tiempo. Hasta que llegó un hijo, un descendiente de Nabucodonosor es que se llamaba Nabónido. No sé quién les ponían los nombres. Parece que un enemigo, ¿cierto? Nabucodonosor, un descendiente que se llamaba Nabónido. Dios mío, santo, esos nombres. Escuche esto. La historia sí cuenta que hubo un rey de Babilonia que se llamó Nabónido. Y la historia y hallazgos arqueológicos muestran que Nabónido tenía un hijo primogénito heredero que se llamaba Belsasar. Y como la provincia era tan grande, Nabónido estuvo escondido en Arabia un tiempo por problemas de salud y quien quedó como gobernante allá en la provincia de Babilonia fue, adivine quién, fue su hijo primogénito que no era rey, era príncipe heredero. Pero para la gente que escribe el libro, ¿quién era ese señor? Pues el rey. Allá puede que tenga un cargo, es el que nos manda a matar, ¿cierto? Es el que nos exprime, el que nos tiene poder, como los niños del papá malo que le dicen, mamá, ¿quién es ese señor que viene todos los fines de semana? Nos pega y se va. Ellos también decían, ese que nos está oprimiendo, ese es el rey. Y por eso llamaron a Belsasar rey. Era realmente el hijo de Nabónido, que Nabónido sí era el rey. Él era el primogénito, pero estuvo gobernando en la provincia. Recuerde que con Nabuconosor fue el tema ese de la visión de la estatua, ¿te acuerdas? Que iba a matar, porque no le interpretaban el sueño y porque se le ha olvidado el sueño. Entonces, interprétenme el sueño y dígame el sueño. Y los iba a mandar a matar, pero Daniel se le interpretó, ¿correcto? Después él fabricó la estatua, hizo que el que no se adorara ahí, ¿recuerdas? Que el que no se adorara lo metería a un horno de fuego. Es el mismo Nabuconosor también, que hizo esa... Y ahí los que son probados son los amigos de Daniel. Esa es la joyita esta. Belsasar. Belsasar fue el que... Descendiente de Nabuconosor, el que estaba por allá hincho, ahí bebiendo enrumbado y todas las cosas. Y un día dijo, vamos a seguir bebiendo, pero vamos a beber en los vasos sagrados que trajimos allá a Jerusalén. Él dijo, vamos a seguir bebiendo, pero en los utensilios sagrados de Dios. Y cuando los hizo traer para seguir jartando ahí el tipo, salió una mano grande en el cielo que decía, mene, mene, te que lupar, se escribió en la pared, le pasó la borrachera de una vez. Cuando vio esa manota ahí escribiendo, le pasó, quedó sano. Fue cuando nadie le podía interpretar y Daniel vino y le dijo lo que quería decir ese mensaje. Y el mensaje decía que hoy mismo iba a morir en manos de los medos y los persas. Y esa misma noche lo mataron. Y después de que mataron a Abel Sazar, entonces vinieron los medos y los persas. Era una sociedad ahí de los medos. Por eso se llama el Imperio de Media y el Imperio de Persia unidos. Ellos tomaron Babilonia. Tomaron tres provincias, Libia, Egipto y Babilonia. Lo tomaron. El primero que gobernó ahí en Babilonia fue este que nosotros llamamos Darío. Darío realmente, su nombre era Gubaru y aparece en la historia como Gubaru. Es nombre como el superhéroe de manga, como superhéroe de historieta japonesa. Gubaru, como Goku, como una cosa así. Este se llama Gubaru. Es Darío que nosotros conocemos. Darío fue el que manda a Daniel por haber orado, lo manda al foso de los leones. ¿Ya lo ubica? ¿Sí ve las joyitas? Este lo quería matar por no adivinar. Luego a los amigos lo mandó a los unos de fuego. Este otro después lo mandó a un foso de leones. Entonces, qué belleza de tiranos que les tocaban, ¿no? Todo malo. Cada uno más malo que el siguiente, que el anterior. Cada uno superaba al otro en maldad. Darío estuvo gobernando ahí y después de Darío gobernó Ciro. También malo. Hasta que murió Darío. Murió Ciro en el 530. ¿Están aburridos? Tienen una cara, pero bueno, no han aprendido a disimular. Pero esto es importante que lo tenga, es importante que lo sea. Que otras personas de otro lado no lo sepan, no me importa. Pero que usted aquí lo sepa. Usted tiene dos opciones. O tener esto claro cuando le pregunten o decir que es de otra iglesia. Cuando le pregunten, no, es que yo soy, voy a otra. ¿Sí me entienden? ¿Qué tal que lo lleven a quién quiere ser millonario? ¿Usted? Y le pregunten eso. ¿Sí? ¿Quién era el rey Guvaru? Voy a llamar a un amigo. Yo no contesto el teléfono. Usted sabe que yo. Usted sabe que yo solo veo WhatsApp. Yo no entiendo. Entonces, bailas. ¿Sí me entienden? Entonces, aprenda esto también. Y mire esto tan interesante. El Darío es el papá de un rey persa que se llama Jerjes. ¿Alguien vio la película 300? Es lo que salió uno chalpicado de sangre del cine. Ese era un sangrero, la cosa más horrible, ¿cierto? Ese Jerjes es el que nosotros conocemos en la Biblia como Azuero. ¿Quién es el rey Azuero? ¿Te acuerdas? El que se separó de Basti y se casó con la reina Esther. Esther, la reina Esther, la historia de Esther. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Sí, claro. Ese era un hijo de Guvaru, un hijo de Darío. Se llamó Jerjes. Nosotros le pusimos Azuero porque eso es Jerjes. ¿Sí? Él, mire esto, es el papá de otro que se llama Artajerjes. Artajerjes. Ellos se vengaban con los hijos del nombre que le ponían a ellos. Entonces pusieron Jerjes. Ahí te le pongo Artajerjes. O sea, cada uno es como desahogándose con el siguiente, ¿no? Pobrecito. Bueno, Jerjes es Azuero, el que fue esposo de Esther. Artajerjes es el rey que le da el recurso y patrocina a Nehemias para ir a reconstruir el muro de Jerusalén. ¿Ya lo tiene claro? Qué bueno que usted sepa eso. Si los otros no saben, no es asunto de nosotros. Y ahí ocurre por fin, por fin el 500. Ahí es que ocurre que por un decreto que dio Ciro y que los demás reyes fueron cumpliendo, Israel regresa otra vez a Jerusalén y a Judá. Ellos retornan, se decreta que son libres, derrotan al imperio babilónico y les dan recursos para reconstruir la ciudad. 500, nosotros vamos a decir el regreso. ¿Por qué no les dije del comienzo que 500 era el regreso? Porque uno no puede regresar si no se ha ido. ¿Sí me entienden? Uno no puede regresar. Entonces ustedes no saben regreso de qué. Ahora sí, año cero, Jesús. 2000 antes de Cristo, Abraham. 1500 antes de Cristo, Moisés. 1000 antes de Cristo, David. 500 antes de Cristo, el regreso. ¿Cierto? El regreso. ¿Ya? Ya está usted muy bien. Ya pasó, ya lo voy a dejar descansar. Usted era, qué divertido esa clase hoy con lo que me fastidiaba, la clase de historia. Y ahora un día esto le da por darnos una clase de álgebra. Y le voy a dar una clase de álgebra bíblica también. Bueno, ya tienen ese esquema. Ahora, malos, malos, todo esto. Tirano, malo. Esos son los tiranos que nosotros hemos conocido. Esos son un hello kitty al lado de estas cosas. Unas ternuritas. Estos eran perversos, pero malos. ¿Cómo le fue a Daniel con esos tiranos? Cuando empezó aquí, el primero de ellos, Nabucodonosor. Cuando los seleccionaron entre los muchachos, ¿salió mal? ¿Le fue mal cuando los seleccionaron entre los que llevaron? No. Daniel 1.12, mire, dice. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Usted cómo sabe Biblia? Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso quiere decir, hagamos cuentas de una vez. Si se lo llevaron en el 605 y estuvo hasta el año primero del rey Ciro, que murió en el 530, quiere decir que ahí hay 75 años. Pero cuando se lo llevaron, dice que ya era destruido en ciencias, que ya había terminado la carrera, ya era un muchacho preparado. ¿Cuántos años tendría? Haber terminado su carrera, haber sido formado. No sé. Si le pone usted 25 años, que me parece una edad muy cercana, más 75, ¿cuánto vivió Daniel? Aproximadamente. Eruditos dicen que 104 años vivió. Yo no voy a pelear ahí porque no es para una liquidación ni para la cesantía. Hay unas semanas más, semanas menos. Póngale que vivió cien años. Óyeme, en una época que están bajo unos tiranos, se están cambiando los reyes, se están cambiando los imperios. Cada cierto año hay invasiones. Por fin nos acomodamos, vino otra nación y nos invadió. Y nos acomodamos y vino otra e invadió a la que había. En una época que usted salía por la mañana y por la tarde llegaba a la casa diciendo, mija, regrese vivo. Y la mujer decía, ay, no, la mujer decía, ay, sí. Vea, gracias a Dios un día más. En que uno contaba la vida por días. ¿Cuánto me dijo que vivió Daniel? ¿Es mucho o es poco? Y para esas circunstancias, como mucho, ¿cierto? Tuve una vida larga. Qué bueno, tengo una vida larga, pero que tengo una vida larga y uno llevado. No, mire, mire cómo le iba bien, se destacaba. Mire bajo Nabucodonosor, Daniel 2.48, mire lo que dice. Entonces el rey, estoy hablando de Nabucodonosor, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Estamos hablando de posición y luqueadito. Dios no, o sea, estaba el hombre. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Yo le pregunto, bueno, ya usted hizo cuenta, dijo que Daniel vivió mucho. Pero espere, en el tiempo de Daniel, de Nabucodonosor, ¿cómo vivió? Muy bien, era gobernador, tenía platica y era el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Babilonia. Le supone que es la cuna del conocimiento. Ay, y la gente, no, es que de Babilonia salió esto y eso. Yo le digo, pues, le voy a decir quién era el decano de esa facultad para que sepa de dónde venía esa sabiduría. Le fue bien, le fue re bien, re bien. En medio de un tirano malo, el hombre vive largo y vive bien. Después fue reemplazado por su descendiente, Belsasar. Nadie le interpretó a Belsasar lo que salía en la pared. Hasta que alguien dijo, yo sé quién se lo interpreta. Y dice la Escritura ahí en Daniel 5, 29, que Daniel le interpretó. Entonces, mire lo que hizo Belsasar. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Tiene tan feo ese color. Le queda bien esa barni. No. ¿Qué significa que lo mandó vestir de púrpura? Alguien que me interprete, a ver. Que lo declaró una persona, como los kilométricos, de sangre azul. ¿Sí me entienden? Lo declaró de una persona de abuelo. Le dio un estatus de rey casi. Eso significa. Y poner en su cuello un collar de oro, embambado. Blin, blin, el hombre. ¿Sí me entienden? Y proclamar que era el tercer señor del reino. Y con esto le estoy demostrando que estoy correcto en lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Belsasar declaró a Daniel tercero del reino? Tercero. Ah, ya la pillaron. Porque él mismo era el segundo. Porque el verdadero rey en ese momento, Nabónido, el papá, que sí aparece en la historia con un hijo que se llamaba Belsasar. Y el siguiente, ¿quién era? Daniel. ¿Cómo le fue a Daniel en el tiempo de la porquería del Belsasar? Bien. Y después, viene el tiempo de Darío. Y Darío, él también, todos estos se creen dioses. Ahora, no hay problema. Cada persona tiene derecho a creerse lo que quiera. Yo no estoy peleando con tu autopercepción. No hay problema que Darío se autopercibe como un dios. El problema es que al que no lo haga caso y no lo adore como un dios, lo manda a matar. Eso sí ya es harto. O sea, yo respeto tu autopercepción. Tú te puedes autopercibir como que te dé la gana. Lo que no puedes es obligarme a mí a ajustarme a la corredera que tú tienes en la cabeza. Tú puedes creer que eres una vaca si quieres. A mí no me puedes obligar a ordeñarte. Capiche. Y este se cree Dios. Y entonces le dijeron un decreto para que durante 30 días nadie pudiera orar a ningún dios sino a él. Y Daniel siguió orando. Y como siguió orando y lo vieron, de hecho él ni se escondió. Lo mandó a una fosa con leones, aunque él quería a Daniel, porque Daniel es el que le manejaba todo. Entonces al otro día, él mismo preocupado por Daniel, al otro día, llegó y le dijo, Daniel, ni había amanecido. Hizo abrir allá el foso de los leones y dijo, Daniel, el dios a quien tú continuamente sirves, te ha librado de las garras de los leones. Mire él clamando a Dios. Acostumbrado a que le manejaba todo, tan malo y tan perverso y todo, pero dependía de ese hombre que Dios le daba sabiduría. Amaneció ayer y es que, Dani, Dani, mi hijo, ¿todo bien? Cuénteme. Y salió Daniel como si nada. Buenas, ¿ya está el desayuno? Y los leones ahí, chillando porque Daniel se iba. Quieto, atrás, Simba, allá atrás. Tranquilo. Y entonces el rey dijo, no le hizo nada, tráigame a los que me hicieron firmar el decreto ese contra Daniel. Y se los echó a los leones. Y el tipo dijo, ah, no, pero parece que esos leones como que son vegetarianos porque no le hicieron nada a Daniel. Le dijeron, llevamos ya un día ayunando, otro no. No hayan entrado. Y a Daniel, según dice la Escritura, en el tiempo de Darío, tenía 120 gobernadores, 120 sátrapas. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, el rey, le voy a decir la verdad, no sabía de nada. Se le preguntaba una cosa y respondía otra, elevado por ahí en sus cuentos. Y ni siquiera iba cuando reunía a la gente y nada de eso. El rey perdido, perdido, perdido ese rey. Y el que le manejaba todo era Daniel. Dice que tenía tres gobernantes sobre los 120 sátrapas. Y el siguiente versículo dice que aún entre los tres, el más importante era Daniel. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le fue a Daniel en el tiempo de Darío? Bien, cambiaron de imperio. Un cambio de imperio, bueno, entre Nabucodonosor y Belsasar, es el mismo imperio, el mismo idioma, la misma cultura, la misma costumbre, la misma religión. Pero ya entrevienen los medos persas, cambio de idioma, cambio de cultura, cambio de religión, cambio de forma de administración pública. Hermano, ¿quién permanece en un cambio tan brusco? Daniel. Seguía estando en el curubito. Dice la Escritura que siguió hasta el año primero del rey Ciro. Mira, esto es muy curioso. Porque Ciro también era una porquería. Todos eran una porquería. Y yo le cuento una cosa. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla de Ciro, dice que he escogido a Ciro. ¿Sabes cómo le dice el Señor, Dios, a Ciro? Mi ungido. Yo digo, espere, espere. Mi siervo que yo he escogido, dice el Señor, mi ungido. De Ciro. Yo digo, Señor, perdón, perdón. ¿Ciro? Ahí sí, la oficina de selección de personal grave. Pero resulta que pasó algo con Ciro. Ciro en algún momento termina convertido al rey de reyes y señor de señores. Y termina haciendo el edicto. Y Dios usó a Ciro para vengarse de los babilónicos, lo que le hicieron a judíos. Y lo usó para declarar los libres. Y lo usó para dejar un edicto, que es el famoso edicto de Ciro. En el que inclusive tenían que dar recursos para que volvieran a Israel, a Jerusalén. Y reconstruyeran a Judá completo. Entonces sí, fue usado por Dios. ¿En qué momento ese hombre se convierte, Ciro? ¿Cuándo se convertiría? ¿Será que fue una campaña evangelística? ¿O lo visitaron en la casa? ¿O vio un video del canal del Pastor Caballero? ¿El hombre lo invitaron a un con una parranda vallenata y terminó amañado en esa iglesia? ¿Uno lo sabe? ¿Cuándo se convierte? Yo no sé, pero le voy a contar una cosa. Nabucodonosor, después de que a los amigos de Daniel los echó al horno de fuego y vio que en el horno de fuego salieron intactos. Nabucodonosor dijo, no hay otro Dios en la tierra sino el Dios de estos muchachos. Creyó en Dios. Darío, después de que salió al otro día vivo de los leones, salió Daniel. Darío dijo, porque no hay en todo el universo otro Dios sino el Dios de Daniel. Yo, esto es una conjetura. A mí me aparece un tal Ciro convertido, pero me dice la escritura que Daniel alcanzó a estar hasta el primer año del rey Ciro. Entonces lo que me está diciendo posiblemente es que Daniel que ya era un ancianito para esa época, creo que lo último que alcanza a hacer es como lo hizo con los reyes anteriores. Es que yo no estoy inventándome algo suelto. Lo hizo con Nabucodonosor, sí, lo hizo con Belsasar, lo hizo con Darío. ¿Por qué no puedo pensar que Daniel también hizo que Ciro reconociera a Dios como el único Dios verdadero? No hay otra razón por la que Ciro conozca al Dios de los cielos y la tierra y se convierta a él. No hay otra razón y yo creo que fue Daniel. Entonces mira todo lo que le llevo. Número uno, Daniel vivió bastante o no. No les he demostrado que vivió bastante y sobre todo para la época, poco de guerras. Unos invadieron a otros y otros invaden y él cambia de imperio, de idioma, de lenguaje y él sigue siendo el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. Vivió bastante, vivió bueno. Y algo muy bonito que les quiero decir ahora, esto es tal vez una conjetura, pero déjenme hacerla. Es enriquecedora, ya la hemos hecho aquí, ustedes seguro la oyeron. Y es que no solamente Daniel vivió largo y vivió bueno, sino que su vida tuvo trascendencia. Les voy a comprobar una trascendencia de Daniel. Ubíqueme a Daniel en una época, un año, dígame. Ubíquemelo. 600 antes de Cristo, ¿cierto? Para redondear. 600 hacia el 500, ya lo ubicó. Estamos en el 2023. Eso es 2.600 y pico de años después. No, tres. ¿Cuánto es? Sí, 2.600 y pico años después. Y es que estamos hablando hoy de Daniel. ¿Fue trascendente o no fue trascendente? Yo le pregunto a usted cómo se llamaba su tatarabuelo, usted no sabe. Le digo una frase célebre de alguna persona de hace 100 años, usted no sabe. Y estamos aquí estudiando la vida de una persona de 2.600 y pico años después. Entonces, Daniel vivió mucho, vivió bueno y trascendió su propia vida. Mire esto de Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 11. Cuando nadie era capaz de interpretar la lectura en la pared. Mire esto tan interesante. Vino un tipo a decir, en tu reino, le dijo a Belsasar, hay un hombre, escuche, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Él es un pagano, el que está hablando es un pagano. Y le está diciendo al rey, salía unas letras ahí, un grafiti. Salió una mano gigante del cielo y vino con la pared. Hice un grafiti. ¿Y qué dice ahí? Nadie sabía. Entonces vino el sabio este a decir, ¿quién podía saber? ¿Quién le podía orientar? Y entonces mire cómo habla. En el cual mora el espíritu de los dioses santos. Porque los dioses de ellos, unos vagabundos. Entonces el que viene en Daniel, él lo llama los dioses santos. Y en los días de tu padre, Nauconosor, se halló en el luz, inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nauconosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por favor, mire la posición que tenía Daniel, jefe de toda esa gente. Ah, es que él era astrólogo. ¿Podía ser Daniel un astrólogo? No, la astrología es un tipo de ocultismo. Pero ¿podía ser un astrónomo, un conocedor del movimiento de los astros? Claro que sí. Daniel era el jefe de todo eso. Voy a decirle, esta es mi conjetura. Daniel funda una escuela de científicos temerosos de Dios. En medio de todos esos, él funda esa escuela. ¿De dónde saco yo esa idea? No, tiene sentido. ¿Por qué? Los astros tienen un movimiento fácil de predecir. Usted mete a un Sky Map en Internet y puede saber cómo estaba el cielo en cualquier fecha. Por ejemplo, el día que usted nació, ponga la fecha que usted nació y mire cómo estaba el cielo. Uno no encuentra diferencia, pero cada planeta y cada estrella tiene su posición. Ponga el día que nació, usted verá el cielo. Usted dice, uy, aquí hay como un dragón, como una serpiente. Mejor no busque, pero bueno, usted puede. Pero se puede saber, se puede saber cómo estaba el cielo en cualquier día anterior, ¿cierto? Por el movimiento de los astros. También yo puedo saber cómo va a estar el cielo en un día futuro. Claro, porque se sigue moviendo. Yo mire dónde estaban ayer, dónde están hoy y sé dónde van a estar mañana o no. No es sino seguir el movimiento. Es una forma de medir el tiempo. Entonces, si Daniel le enseñó a los reyes y le enseñó a los eruditos y a los científicos a creer en el Dios verdadero, él tenía pendiente el regreso del Mesías. De hecho, Daniel, perdón, la venida de Cristo. Los últimos capítulos de Daniel, Daniel dice con días y con años, ¿cuándo iban a ser el Mesías? Daniel dice desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 62 semanas y 7 semanas, que son 69 semanas de años. Él dice hasta días. Daniel sabía cuándo iban a ser Cristo Jesús. Es más, sabía dónde iban a ser. Pero eso va a ser dentro de 600 años. Escuche esta teoría. Mi teoría es que Daniel, oye una carpeta, le mostró por posición de los astros en qué fecha iba a venir y por posición de astros les ayudó a guiarse al lugar donde debía de nacer. Les enseñó quién era el que iba a nacer y qué importante es y empezó un ahorrito de un poquito de oro, incienso y mirra. Y muy posiblemente Daniel es el que instruye. Y le voy a decir por qué. Es una conjetura muy, muy extrema, muy exagerada. No, espere. Porque es que en una excavación hecha en lo que era la ciudad de Ur antiguamente que se hizo en el año de 1853 de nuestra era. Sí, 150 años hace. Exactamente, 170 años hace. Se hizo una excavación en la antigua ciudad de Ur y se encontró en una tablilla cuneiforme, con escrito cuneiforme, escrito el mensaje de un sabio a su rey. Escuche lo que ese sabio, pudo haber sido Daniel incluso. No, no voy a ir hasta allá, no voy a ir hasta allá. Pero un sabio de esa época en Ur, que Ur es Babilonia. Encontraron en Babilonia una tablilla escrita ahí. ¿Y sabes lo que decía la tablilla? El sabio le está diciendo a su rey, en lo que se refiere a la brillante estrella que ha aparecido, intentaré interpretar su significado para la gloria de mi señor Nabónido, rey de Babilonia, y también para el príncipe heredero Belsasar. Y ese es un hallazgo histórico irrefutable, luego lo que le estoy diciendo, es cierto. Entonces tenemos aquí a un Daniel que le enseña a los que ha de venir. Es más, lo que sabemos de esos tres sabios es que venían de Oriente, que eran sabios y que venían de Oriente. Ni siquiera sabemos que eran tres, unos sabios que vinieron de Oriente. Creemos que son tres por los regalos, pero como en toda fiesta puede haber un pegado que no llevo nada. Eso ocurre, suele ocurrir. Entonces no sabemos cuántos eran, pero sabemos que venían de Oriente y que eran sabios. Mire, usted se ubica en Judá y se mueve al Oriente, encuentra desierto. Y sigue moviéndose, encuentra desierto. Y sigue más para acá, desierto, desierto te digo. Y desierto, y la primer cultura que usted encuentra al Oriente con algún nivel de conocimiento de personas que se puedan guiar por una cartografía celestial. Adivine dónde es. Babilonia, donde estaba la facultad de conocimiento dirigida por quién según la Biblia. Dirigida por Daniel. Daniel le enseñó a sus alumnos quién es el Dios verdadero. Le enseñó cuándo iba a venir el Macías. Les enseñó dónde iban a ser. Y les enseñó que iba a ser rey, por lo tanto había que tener oro. ¿Sí? Que iba a ser sacerdote, por lo tanto había que llevarle incienso, pero que también él sería la ofrenda sacrificial, por lo que había que llevarle mirra. Y ahorró, hizo que 600 años después, ellos llegaran, y llegaron, dice la Escritura, a adorar. Dice, porque ha nacido y venimos a qué? A adorarle. ¿De dónde Oriente vienen tipos que saben adorar al Mesías antes de que los judíos supieran? ¿Saben de dónde? Esa es mi hipótesis. Son alumnos póstumos, alumnos posteriores de la Facultad de Sabiduría de Daniel. ¿Todo esto para qué? Es que Daniel mismo pone un versículo, Daniel mismo en el libro de Daniel, pone un versículo que es casi lo que les estoy contando ahí, disimuladito. Él dice en el capítulo 12, versículo 3, lo leo en TLA, dice, pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, el camino para ir a dónde? A Udá, por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Y en mi opinión, ahí está, él declarando lo que planeó hacer y lo que finalmente hizo, que fue mostrarles el camino para adorar al Mesías. Bueno, lo que finalmente les estoy diciendo entonces con todo esto, es que en los tiempos más difíciles de los peores y más crueles tiranos de la historia, en los tiempos más difíciles. Daniel vivió mucho, vivió bueno y trascendió. Tiranos que uno ni se imagina. Voy a darles la clave que encuentro yo en la Escritura. El versículo clave en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8. Bueno, aprenda, este es una ñapita. El versículo clave en el libro de los Hechos, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la Tierra. Y el libro de los Hechos es la descripción de ese versículo detallada o no. Daniel 1, 8 es igual, no se le olvide, 1, 8. En Daniel 1, 8, dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del reino y con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el resto del libro es mostrándole detalladamente la conducta de Daniel con su propósito de no contaminarse. Bueno, tal vez asustados por los tiranos que vengan y vendrá otro tirano y ahora quién queda y el tirano que viene y yo le digo a esos tiranos lo obligan a uno, sí, o no será que termina uno domesticando los tiranos, no será que termina el Señor poniendo a una persona en un lugar especial donde no lo tocan, no será que tú puedes tener una vida larga, una vida buena y una vida trascendente, no será, pues dónde está el eje, el eje está aquí, no me gusta hacer esto, pero sé que pedagógicamente funciona, tal vez tú digas, leas conmigo la primera parte del versículo 8 del capítulo 1 Daniel, déjelo conmigo y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, de nuevo y Daniel propuso en su corazón no contaminarse y aquí está la clave de esta mañana por favor, despiértese ahorita, este momento es importante, salve la venida y la ofrendita, salvela, miren, es que el verbo usado es el verbo proponer y nuestra cultura no lo conocemos muy bien, nosotros creemos que proponer es igual a desear, anhelar, pero el verbo proponer significa poner en pro, significa hacer acomodaciones que favorezcan ese anhelo, un propósito no es el anhelo, proponer es hacer ajustes en tu vida en pro, poner en pro, eso es proponer, que es proponer, poner en pro, ya, hacer ajustes que favorezcan ese anhelo, si no hace ajustes es un propósito, no, cuando un anhelo se vuelve un propósito, cuando empiezas a hacer ajustes que favorezcan ese anhelo, a ver, ejemplos, usted dice, no, no, yo este año sí, voy a poner un absurdo, sí, un absurdo, sí, pero, pero con relación a la clase de hoy, no es un absurdo, es un anhelo, y ahí se queda, y le pregunta, ay no, yo sí tenía el propósito, yo le pregunto, ¿tenía el propósito? ¿cuándo empieza a ser el anhelo, cuando empieza a ser un propósito? Cuando ponga algo en pro, algo, el despertador para ir a hacer ejercicio, mandó a arreglar la bicicleta para salir a montar bicicleta, ¿cierto? Cambió la lista de mercado, ¿sí? Ya no es, ya no es el 90% en la salsamentaria, ¿sí? Y las matas son para adorno, esos ajustes, en el momento en que empieza a hacer cambios en su vida, en ese momento es un anhelo, cuando hace cambios y ajustes, ¿qué se convirtió? Ah, en un propósito, lo que Daniel dijo no fue, ay, cómo me gustaría no contaminarme y sigo mirando ahí en la tabla, uuuh, 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 y qué, para dónde es que vamos, cómo me gustaría no contaminarme, uy, tengo sed, no, 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 cuando ese anhelo le lleva a hacer cambios se convierte en un propósito, Daniel no anheló no contaminarse, Daniel propuso, ay, vamos a poner serio con el inglés, voy a ver si me pongo, me pulo con lo del inglés, esto hasta ahí es un qué, un anhelo, pero resulta que me inscribí en un curso, resulta que cambié todo mi playlist y puse puras canciones en inglés para familiarizar mi oído y ahora voy a ponerme cualquier película que veo, la veo en inglés, así es sustitulada y me voy diciendo y estoy en un grupo conversacional de inglés y estoy tratando de ahora, cada vez, por lo menos timbra ¿cómo puedo ayudar? sí, al menos, sí, estoy empezando, en ese momento que haces cosas, dejo de ser un anhelo y empezar con un propósito, ay, yo quiero, ¿cómo me gustaría que mi relación con mi pareja o con mi familia fuera mejor? es un anhelo o un absurdo, como quieras, es un anhelo, ¿cuándo empieza a ser un propósito? cuando usted empieza a hacer cambios en su manera de hablar, en tener más detalles, en colaborar más en la casa, en ser especial con la persona, en tener cuidado con lo que dice, cuando empiezo a hacer un cambio, usted me puede decir, pastor, es que yo estoy en el propósito de mejorar mi relación de pareja y yo le digo, ah bueno, ¿qué cambios fue los que hizo? no pastor, pues todavía no, entonces no ha hecho ningún propósito, usted lo que tiene es un antojo, mi mamá le dice a eso, alegrías de perro flaco, eso son alegrías de perro flaco, dice mi mamá, o sea antojos que no pasa con nada, alguien dice, no voy a crecer espiritualmente, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel se propone en lo personal crecer, tiene que hacer ajustes, hay que hacer ajustes, si no hace algún ajuste, no es un propósito, ah, yo quiero no contaminarme, entonces hay cosas que no debo ver, hay libros que no debo leer, hay actividades que voy a realizar, no puedo andar perdiendo horas viendo cosas que me contaminan, tengo que hacer ajustes y la ventaja de Daniel es que para él fue un propósito, estamos entendiendo eso hasta ahí, ahora, también Daniel hizo un propósito en lo relacional, mire la clase de amigos que tenía Daniel, mire la clase de amigos que tenía Daniel, entonces, Naucosí dijo, el que no se arrodille y adore la imagen cuando suene la música, lo mandamos al horno de fuego, ellos dijeron, no hay problema, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucosí diciendo, ¿sabe qué rey? ¿sabe qué mi rey? ¿sí? vea, tranquilo, es que le digo, tranquilo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, o sea, de eso no hablemos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará, nosotros oramos es al Dios que nos libra del horno de fuego, póngale el horno, póngale, le pusieron siete veces más calor, póngale más, póngale más, Dios nos libra, pero luego añaden esta palabra que a mí me sacude cuando dicen y si no, o sea, y si el Dios no lo salva del horno de fuego, porque si yo sé que me va a salvar, le digo, póngale que Dios me va a salvar, nos dijeron y de todas maneras si no nos salva, sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, wow, esos son los amigos que Daniel tenía, él estaba con un grupo de cientos de muchachos que fueron llevados allá y estuvieron durante tres años en una universidad capacitados, él podía tener miles de amigos, sin embargo, Daniel llegó y dijo, este no me sirve, chao, borro contacto, este no me habla, con este no me trato y fue sacudiéndose y fue dejando como amigos aquellos que de verdad servían a Dios, que preferían morirse antes que ofender a Dios, eso es hacer un propósito en lo relacional, usted no puede decir voy a tener una mejor correlación con Dios si no hace ajustes en lo relacional, tiene que hacer ajustes con los tipos de personas que relacionan, ¿sabes qué pasó? Calentaron tanto el horno que los guardias que echaron a los muchachos al horno, salió la llamarada y mató a los guardias, los muchachos cayeron al horno y desde arriba se veía ahí entre el fuego y ¿sabes qué se veía? Caminando tranquilos, ¿cómo va el sauna? Bien, tranquilo, ¿en serio? ¿Trajo de foliante? No, pero está bueno el clima, y cuando se quedan mirando ¿sabes qué apareció? ¿Cómo así? No echamos tres porque hay cuatro y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Sabe quién estaba y quién se metió al sauna ese? El Señor Jesucristo se metió con ellos y estuvieron los cuatro ahí charlando. ¿Nos salimos ya? No, déjenle diez minuticos más. Ahora vamos a la ducha y volvemos y entramos. No tenían problema de nada, salieron y ni siquiera olían, ni siquiera olían a humo. Los que colaboraron el asado ayer a una cuadra olían a humo a una cuadra y ellos salieron y no olían ni siquiera a humo porque andaban con Jesús en medio de la prueba con tal de obedecer a Dios. Miren los ajustes relacionales que hizo Daniel. No fue que dijo ay yo quisiera no contaminarme. ¿Quiere no contaminarse? Tiene que empezar a romper unas cuantas contactos y amistades que son mala influencia. Inclusive familiares. Ay pero que tal son las familias primero. A Jesús le dijeron su mamá y sus hermanos lo están buscando. Jesús les dijo ah es que mi mamá mi papá mis hermanos mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Esa es mi familia. ¡Wow! Esa selección que él hizo. En lo relacional quién sí quién no. Quitar unos cuantos y poner unos cuantos. ¿Usted quiere tener relaciones que le ayuden a no contaminarse? Ah pues cada vez que venga conozca tres, cuatro personas más. Porque no todos ayudan a no contaminarse. Hay unos que Dios Padre mío esos hay unos Dios mío que son unas tribulacioncitas. Pero de se sintieron aludidos pero de ahí pero de todo eso que usted está conociendo es que va a conocer aquellos que le van a ayudar. ¿Quiénes? Esos que dicen pues si nos tocó morirnos por obedecer a Dios pues de algo se va a morir uno, no. Esos que con tal de no ofender a Dios en medio de la prueba siguen caminando con Jesús. Consigue personas así y quita los que son mala influencia. Quítalos y no solo en lo relacional en lo devocional vino Darío y dijo no yo me autopercibo Dios entonces no se le puede pedir a ningún otro Dios sino a mí y Daniel le dijo mire usted puede percibirse autopercibir como se le dé la gana pero no tiene por qué afectar mi estilo de vida usted tiene derecho a exigirme que respete su estilo de vida muy bien pero entonces eso lo obliga a usted a respetar mi estilo de vida también que yo me autopercibo Dios pero yo me autopercibo siervo de Dios me respeta lo que yo también pienso y tan pronto firmaba el edicto se fue al cuarto y abría las ventanas que daban hacia Jerusalén por qué tenía un cuarto por qué tenía unas ventanas por qué las ventanas estaban hechas en dirección a Jerusalén porque los judíos al igual que los musulmanes también ubican donde está su ciudad sagrada por coordenadas y oran en dirección a esa ciudad sagrada por qué Daniel tenía un cuarto privado y por qué el cuarto tenía ventanas y por qué las ventanas abrieron a Jerusalén porque él había preparado cosas él había puesto cosas en pro de su vida de oración y de su vida emocional y se vino y lloró y lo vieron orando porque estuvieron por las ventanas y le echaron al foso de los leones y salió intacto pero había acomodado cosas la frase clave aquí es que dicen cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día era una rutina y oraba y daba gracias delante de su Dios la frase clave como lo solía hacer antes tu autopercepción que me obligas a respetar en nada cambia mi vida yo sigo tres veces al día como acostumbro haciendo orando a mi Dios y clamando a Dios y cuando se fue a orar encontró una cámara que tenía lista en su casa tenía una cámara tenía un cuarto de guerra tenía un cuarto de oración con unas ventanas hechas de tal manera que daban hacia Jerusalén él solamente entraba abría las ventanas y ya estaba como los judíos deben orar y oraba tres veces al día allí que hizo él puso cosas en pro de su propósito de no contaminar usted dice voy a empezar a crecer espiritualmente voy a empezar pastor tengo el propósito de crecer espiritualmente me alegra ya era hora no, no le digo ya era hora pero lo pienso digo ay por fin que bueno te animo que has cambiado no pastor todavía nada yo le digo es una alegría de perro flaco eso no es un propósito mi perro eso no es usted tiene que hacer cambios para convertir ese anhelo en un propósito hacer cambios que es pastor ya me inscribí en discipulado 1 en discipulado 2 y estoy haciendo el devocional todas las mañanas no solo los 5 mil que nos mandan los diferentes no voy yo hago el devocional de nosotros y oro también y tengo una biblia de papel y tengo varias versiones de biblia de papel y las estoy subrayando y tengo un lugarcito donde hago el devocional ay voy a crecer en mi vida devocional y me levanto voy a empezar por hacer mi devocional a ver donde oro a ver donde habrá un rinconcito aquí para orar no tengo donde orar todo está lleno de cutes inútiles no tengo donde orar bueno aquí me voy a arrullar aquí la biblia donde estará la biblia biblia yo quiero leer un versículo biblia donde ah mire la biblia aquí ah no pequeño la rusa es un diccionario no la biblia mañana empiezo la frase de mi hermano toda la carrera cuando estudiamos el lunes empiezo con juicio así está ese no tiene nada listo mire tenía alguna complicación Daniel para orar entraba a la casa ahí estaba la cámara abría la recámara ahí estaba la ventana la ventana estaba hacia donde debía estar él solamente entraba y fácilmente oraba tres veces al día facilitó las cosas haciendo cambios en pro acomoda cosas en pro de tu vida espiritual que estás haciendo para que no te contamines que estás haciendo para no contaminarte no solo tengo ganas alegrías de perro flaco solo tengo ganas cuando hago cambios eso es un propósito y cuando haces el propósito de no contaminarte ay te tengo una noticia maravillosa no hay tirano que pueda contigo que pongan el que quieran poner suéltelo a ver que es lo que tiene entre más bravo el toro mejor la corrida traigan un tirano más malo que esos y nos ponen el tirano que nos quieran poner y saquen las leyes que nos quieran poner y prohibido leer la biblia en un colegio y prohibido orar y prohibido quitarse la camiseta cuando es un gol y que diga Jesús y cuidado pongan todas las leyes que quieran hay personas que han hecho un propósito en su corazón de no contaminarse y esas personas van a vivir largo van a vivir bueno van a vivir van a vivir trascendentemente y esa persona deberemos ser tú y yo llamados a ese principio llamados a ese propósito en el nombre del Señor pues te pido un segundo te digo que hay unas técnicas pedagógicas que no me gustan mucho pero hoy voy a usarla porque sé que es efectiva y tal vez quiera decir conmigo yo propongo en mi corazón no contaminarme y digasle al Señor Señor yo propongo en mi corazón no contaminarme y diga ahora voy a tomar decisiones y voy a hacer cambios en mi vida personal en mi vida relacional y en mi vida devocional gloria a Dios mírenme un segundo antes quiero compartirles un tip una clave un secreto mío bueno es tan secreto pero es una clave no es fácil sacar tiempo para adorar a Dios usted en la casa bueno voy a voy a cantarle a Dios un ratico cinco minutos diez minutos voy a cantarle a Dios quien cogió el mp3 y que hicieron y que uno le digo y a los demás estaba peleando agarrado con los vecinos cogiéndose a tiros con el de enfrente eso mejor no adoramos a Dios recuerda que uno está aquí ya vino no puede hacer otra cosa porque queda mal delante y las cámaras y la filmación tenía ganas de seguir chateando ahí pero ya no puede porque estamos en la cantada yo quería seguir haciendo la dormición pero tocó hacer la cantación y en el momento de la cantación no puedo seguir haciendo la dormición entonces voy a darle un tip que yo tengo es sacarle jugo al momento que ya está vamos a tener cinco minutitos de adorar a Dios puedes perderlos puedes pensar en otra cosa puedes mirar como lo hace el otro puedes distraerte puedes seguir pensando en alegrías de perro flaco o puedes aprovechar que ya estás y meterte con intensidad en la presencia de Dios es un tip que me ha servido a lo largo de toda la vida a lo largo de toda la vida cuando ya estoy aprovecho que estoy y me meto en esa adoración y canto a Dios y me importa cinco el resto del mundo es un asunto entre mi Señor y yo y canto para Él y lo adoro a Él y bailo para Él y muevo las manos y me postro lo que sea para agradarlo a Él y aprovecho ese momento que ya está dado ya está dado crear un momento como este usted ha sido bañado arreglado un sitio bonito las sillas los músicos servidores de Dios el entorno la palabra crear un momento como este usted no puede solito en su casa y ya está armado ya está armado encarámese en eso que ya está listo y métase con Dios y si esta palabra realmente tocó su corazón y si Dios lo tiene seleccionado para ser aquellos que van a vivir mucho bueno y trascendente tiene que ser alguien que ha decidido no contaminarse y el que ha decidido contaminarse es el que propone el que pone cambios el que pone cosas a favor por ejemplo el que a partir de hoy cambia la manera en que adora al Señor y se mete con toda y pase lo que tenga que pasar esto es para mi Dios y yo alabo a mi Señor con todo mi ser el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!